¿Cuántos trajeron sus manos? Yo creo que todos. ¿Por qué no me acompañas con este canto? Y le decimos, sí, señor, yo cambio mi tristeza, yo cambio mi vergüenza, yo cambio mi dolor por tu gozo. ¿Cuántos pueden dar un grito de jojo en esta mañana? ¿Cuántos pueden dar un grito de jojo? ¿Cuántos pueden dar un grito de jojo en esta mañana? ¡Vamos, ayúdame! Sí, señor, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, sí, señor. Amén. ¡Vamos! Cambiaré mi tristeza, amaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad los entregaré por el gozo de Dios. Sabe, una de las cosas que el diablo quiere hacer es llenarlo a usted de miedo. Una de las cosas que el diablo hace es llenar tus pensamientos de miedo. Este canto dice que Dios puede cambiar tu lamento, puede cambiar tu dolor y puede cambiar tu enfermedad. Y algunos de nosotros tal vez lo estamos cantando pero no lo estamos entendiendo. Y yo quiero decirle a usted que usted tiene que llenar sus pensamientos de las palabras de Dios y no de las del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo siembra en usted palabras de mentira. En una ocasión estaba un hombre en la calle, en un pueblo y empezó a gritar el dique, el dique, se ha perforado el dique. Y entonces salió una persona corriendo y le dijo el dique se está perforando. Y salió el peluquero, salió toda la gente que estaba en la peluquería. El dique se está rompiendo, el dique se está rompiendo. Oyeron las personas que estaban en un supermercado, salieron las cajeras, el gerente, la gente, dejaron sus cosas, el dique se está rompiendo. De repente pasa un hombre, un hombre ya grande, un viejo que estaba en el parque sentado y oye y dice el dique se está rompiendo, yo no puedo correr, creo que me voy a quedar aquí a morir. Yo tengo aquí muchos años y en el pueblo no existe ningún dique. Y un hombre, un hombre llenó de temor a todo un pueblo y eso es lo que hace el diablo. El diablo pone un solo pensamiento en ti y te hace creer que tú estás enfermo y puede ser que hoy vengas con una enfermedad, pero dice la Biblia que en la cruz Jesucristo clavó tus dolencias y clavó tus enfermedades. Y hoy tal vez vienes con el corazón partido porque no te dieron el beso de los buenos días, porque te mandaron con dos yemas y con un jugo gástrico al culto. Pero dice la Biblia que el Señor es tu gozo, Él es tu abrazo, Él es tu apapacho, Él es tu Señor. Así es que ve y canta este canto con el entendimiento y cada palabra de verdad que dice este canto, cántalo con convicción diciéndole sí, tú has cambiado mi lamento, tú has cambiado mi enfermedad, tú has quitado mi tristeza. ¿Está usted listo? Empiece a hablar palabras de verdad a su vida. ¡Vamos! 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 Prende mi tristeza Prende mi vergüenza Nos entregaré para el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Nos entregaré para el gozo de Dios Diremos sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor, amén ¿Cuántos pueden dar un grito de gozo? Señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré, fuego soderón. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré, fuego soderón. Diremos sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Diremos sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Está matribulado pero nunca derrotado y perseguido seó. Maldición es como el pecado, pues yo sea que voy, como tu fuerte estoy. Y aunque triste es la noche, yo sé cómo conviene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, y se entregale por el resto de nuestro mundo. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Ustedes, ustedes solitos, fuerte. Amén, sí Señor, amén, sí Señor, amén, sí Señor, amén. ¡Aleluya!